¡Suéltame! ¿Cómo quieres que me ponga? ¿Acaso no tengo razón? ¿Sí o no estabas por él? Pero es que piénsalo, mi tía, yo me la armo. Sé que las cosas van mal, te lo dije una vez, te lo repetí tres veces, fueron cuatro, cinco, seis. Ya no me importa pelear, no olvidemos de una vez, tú ya no piensas cambiar y no lo soportaré. Sé que hay un nuevo amigo, con el que pasas a diario, que le cuentan los secretos, esos que jamás hablamos. Sabes que sospecho de él, y tú empeñas a negarlo, me dices, todo está bien, y lo dejas por un rato. ¿Será que no me quieres? Dime, ¿dónde quedo yo? Dices que nadie te entiende, entiende tú mi situación. Es muy inteligente, y que tiene un no sé qué, ¿cómo quieres que no te cele? Si tan solo me hablas de él, sé que se duerme contigo, y lo acaricias en las noches, que siempre hay miedo. Si tan solo me hablas de él, sé que no te has dado cuenta, estás equivocada, tú presumes ser su dueña, y realmente eres la esclava. Tú sigue enamorada, de esa loca fantasía, que si estás equivocada, te darás cuenta algún día, no te voy a reclamar. Ni pedirte que lo dejes, pero si sabes contar, pues conmigo ya no cuentes, para ti es algo muy leve. Y hasta te parece tonto, pero más tonto sería, que me vendara los ojos, dices que lo necesitas, que sin él tú ya no vives, mejor búscate una vida. No te la imagines, la verdad es que estoy harto, de verlo en todos lados, quisiera tirarlo al suelo, y hacerlo mil pedazos. He perdido la batalla, pero no el segundo frente, tú sigue enamorada, de tu maldito Blackberry. Tú sigue enamorada, de esa loca fantasía, que si estás equivocada, te darás cuenta algún día, no te voy a reclamar. Ni pedirte que lo dejes, pero si sabes contar, pues conmigo ya no cuentes, la verdad es que estoy harto, de verlo en todos lados, quisiera tirarlo al suelo, y hacerlo mil pedazos. He perdido la batalla, pero no el segundo frente, tú sigue enamorada, de tu maldito Blackberry. No, 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 no. Gracias por ver el video.